Hola, hola, buenos días, bienvenidos a otro vlog. Gracias por acompañarnos. Antes que nada, no olviden suscribirse, comentar, regalarme su pulgacito arriba, seguirnos en Instagram, Facebook, ya saben, les dejo los links directos en la cajita de información para que vayan y nos sigan por allá. El día de hoy comenzó el vlog recién bañadita. Pues siguiendo aquí, Jorgito está por acá, me acompañó. Este, de aquí lo puedo ver desde el baño, así que, pues sí, tengo todo perfectamente calculado para que no se mueva, para que no vaya a pasar algo. Este, ¿qué más? Pues nada, me voy a, voy a darle de comer. Este, nada más que se me seque un poquito el cabello. Este, bueno, que absorba la toalla, lo que tenga que absorber. Este, ya le está dando sueño, se despertó desde las 6, así que ahorita son las 8 y media. Este, ya le está dando sueño, ahorita le voy a dar de comer para que se duerme otro ratito y ahorita, pues, nos vemos. Y bueno, pues, Jorgito no tiene ganas de dormirse, así que, por mientras voy a hacerle mi ceja. Y ayer les dije que les iba a decir cómo es que me la hago. Primero, pues, un jaboncito que tengan. Yo tengo este, así como yo me la hago. Y con este cepillito de Milani, viene con la cremita. Aquí también la tengo. Es esta. Es el número 5. Ahí está. Y bueno, pues, esa es esta pomadita. Y con este cepillito, le raspo. Le raspo al jabón. Pues, primero lo mojo, lo mojo un poquito. Aquí tengo agua, este era un primer, pero pues le puse agüita ya que se me terminó. Y le pongo un poquito también el cepillito. Espero que esté grabando. Este, y pues ya, yo simplemente lo pongo en mi cejita. Y lo peino con mi, o sea, lo aplano con mi dedo. Muy suavecito, ven, así. Ahí está. Este lo casi no tiene. Le raspo otro poquito el jaboncito. Me disculpen mis sueños, este. Si les dije que no tenía para, para hacérmelas, pues no. Ahí está. Eh, ay. Me haces un vomito. Aquí, este, me gustaría cortarle un poquito. También aquí tengo tijeritas. Este. No es lo que se pueda, porque se pega luego, luego. Pero si no, pues, lo acomodo. Ajá. Vean, 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 vean. Pero es prácticamente lo que hago con esto. Entonces ya tengo un poquito más larga. Ven. Ahí. Y como aquí que no tengo cabellitos, pues medio le acomodo. Y la plano. No te estoy tardando porque. Quiero como decirles bien, pero prácticamente no me tardo nada. A ver, si me lo meto del jabón. Ahí está. Y con la pomadita, ya con esta parte, con el pincelito. Agarro un poquito. No me ves que lo volteé para allá. Le voy a poner la tele. Pero pues si pongo la tele. Este. Pues no les explico. Le doy medio la formita. Y la cepillo. Tiene que ser, pues, un poquito más rápido. Para que no se seque tan rápido el jaboncito. Y pues ahí le vas poniendo. Las nueve. Este. Bueno, pues ya rellenas los espacios que. Quedan como yo en esta área no tengo mucho. Ahí está aquí. Y pues le relleno. Y como que ya se me secó. Pero bueno. Ahí queda. Esta la tengo más formadita. Ven. Y pues nada más le. Le marco y le pongo un poquito más. Nada más es formarle. Y ahora con poquita sombra. Puede ser. La sombra que tú tengas de tu color. Del color que usas. Yo tengo esta. Que ya no me acuerdo ni que es. Ya no tiene ni nombre. Pero pues es un poquito para ceja. Y con este. Pincelito. Pues también le pongo un poquito. Solo para sombrearle. Un poquito. Creo que sería lo más natural. ¿Se ven? A ver si están viendo bien. Parece que sí. Esta la tengo más deforme. Y como que ocupa más. Y lo le quito. Y bueno. Le voy a poner un poquito más de jabón. Ahorita. Se me cayó. Unos palitos. Agüita. Y las peino. Un poco. Sí. Esta ya está. Solo esta. Donde le falta. Y ahora. Con mi base. Esta es de Anastasia. La que uso para mí. Cuando me hago maquillaje. Pues. Que es un poquito más llamativo. Uso corrector. Más clarito. O base más clarita. Pero ahorita como va a ser nada más natural. Solo las cejas. Y ya. Espero. No sé. Creo que iba a salir en la tarde. Pero si ya salgo. Pues ya me pongo un poquito de base. Pero si. Ya nada más. Pues es limpiarla. Con. Pincelito. Para que se vea pues más natural. Este es el tono que yo uso para. Mi ceja. Digo para mi piel. Para mi rostro. Y pues ya nada más le difumino. Que no se note tanto. Si. Y pues nada más. Es limpiar. Creo que hagamos. Este regado. Pero pues. Muy muy fácil. Demasiado fácil. Y ahorita porque pues les estoy explicando y todo. Y me tardo un poquito. Pero. Es prácticamente. Fácil. Y digo. Esta. Esta lleva un poquito más de trabajo. Porque la tengo más deforme. Tengo que. Acomodarla bien. Pero. Está haciendo el baño. Él se ve dicho. Que es un escandaloso. Para sustraerla al baño. Ahí está la prueba. Y pues si nada más es limpiarla. Y ya. Están muy buenas de. Hacerme un maquillaje. Pues sencillito. Pero. Ya que Jorjito se duerma. Ahorita lo cambio. Yo creo que por eso también no quiere dormir. Porque le hace falta hacerse el baño. Y de hace rato está como que quiere. Pero no. Y bueno. Pues así quedó la ceja. Las cejas orgánicas. Que les están diciendo ahorita. No sé. Unas llevan más cosas. Unas llevan menos cosas. Esto. Pero ya depende. Y pues yo. Pues más rápido. Y más sencillas. Es lo más sencillo que yo puedo hacer. Ahorita. Con el tiempo que me da. Y pues sí. Ahorita hago lo demás del rostro. Si es que me hago. Y si no. Pues nada más me pongo unas cremas. Y así. Aquí tengo las pestañitas. Se cayó una. Pero sí. Esas no son nada sencillas. Pero dan como que un. Algo diferente al rostro. Y déjenme. Está haciendo del baño. No si crean. No crean que está renegando. Porque no voy a poner. Es porque está haciendo del baño. Este. Y pues sí. Ahorita nos vemos. Ya. Súper sencilla. Vean. Qué bonitas quedan. Súper bonitas. Es un poquito deforme. Pero. Bueno. Las cejas son. Parientes. No son. Gemelas. Exactas. Pero sí. Eso es lo que estoy haciendo ahorita con mis cejas. Y me pongo mis cremas. Por si me. Por si me maquillo. Por si no. Bueno. Pues ya me peiné. Ya desde almorcé. Ya cambié a Jorjito. Y pues siempre a mí sí me hice algo sencillito. Me puse iluminador aquí. No me puse sombras. Este. Me puse mis pestañotas. Y pues así. Así es como voy a andar el día de hoy. Traigo unos. Como mallita corta. Y. Esta blusita. No tomo. Pero. Me gustó. La vez que la cumplí. Ya tiene como que. Como dos años. Sí. Dos años. Y está. Nueva. No me la he puesto más. Que yo creo que. Unas. Dos veces. Tres con estas. No sé. Y es mucho. Ya. Jorjito también está acá. Ya está. También ya cambiadito. No le puse zapatos. Porque pues no. Le puse las. Mediasitas que tengo abajo. Para que. Para que pise. Para caminar. Y ahí anda de loco. Vean. Vean. Vean que loco. Vean. Vean. Vean que loco. ¿Estás lojito tú? Vean. 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 Este. Y pues ayer no hice nada. Si tú voy a. Tratar de limpiar aquí. Y lo que. Jorjito dejó en la cama ahorita. Que hace su desastre de juguetes. Ya ven que esto lo saqué. Ayer por. Nico. Voy a. Guardar esta. Y a guardar muchos juguetes. Porque pues. Nada más le dejo como. La mitad de la mitad a Jorjito. No los ocupa. Siempre le ando cambiando de juguetes. Este. Pero ayer con Nico. Pues tuve que sacar más. Porque uno quería. El mismo juguete. Siempre. Quieren el mismo juguete. Hace. Ese es el problema de ellos. Como tienen pues la misma edad. Todo. Quieren. Lo mismo. Lo mismo. Y pues sí. Ahorita ya voy a medio. A recoger. Ya almorcé. Ya. Jorjito durmió un poquito más. Y pues nada. Ahorita. Voy a. Empezar a hacer eso. Ok. Pues ya llegó Jorge. Allá anda recogiendo su herramienta. Aquí anda Jorjito. Mira por qué. Está súper caliente acá afuera. Allá adentro está bien helado. Así se baja este. Así se baja este. Este va a estirar. Watch. Se ve. Su estéreo. Su radio. Dice que así se. Que así se baja. Eh. ¿Sabes cómo brincó? Pues sí. Es que nomás que caiga en una piedrita y ahí quedó. Lo regresamos al Bosch. ¿Cuánto tiene? Oh sí. ¿Quién es? ¿Quién es? Eh. Qué conía. Ya que ya no viene. Nos vamos a ir en el perroncísimo de... El compadre. El compadre. Pero lo trae lleno. No. Whoa. What's up? Trae nueva camioneta. How are you doing? Good. Nice truck. Oh, look at the thing. Love your papa, huh? Yeah. 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 You want one? Do it for me? Eh? Hey, every 20 years, I can do stuff. There we go. There we go. No sé, andale. Los vecinos. Jorge, qué feo. ¿Quién era con bronco? ¿Con la voz? No, ella le puso. ¿Quién los puso, el baboso? No traía muchos. Y a ti, ¿qué te puso? O si, él sí sabe. Y tú, no. que acá no nunca vimos ay está super le vamos a llegar a la sorpresa a Tuti no le hemos hablado le hablo si dile el carro de Felipe suena tan bello y que lo oiga y 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